Hola, soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos hablando de la función de autocorrelación parcial. Ya en la cápsula anterior habíamos calculado las autocorrelaciones parciales. Mira, para cada retardo tengo aquí los valores de la autocorrelación parcial. Es lo que se está graficando aquí. Estas barras azules representan la autocorrelación parcial para cada retardo. ¿De dónde salieron estos valores? Bueno, desde la diagonal. Estos valores amarillos están en esta otra tabla de la cápsula anterior para que veas cómo se hacen todos los cálculos. Aquí tomamos el retardo 1, el retardo 2, el retardo 3 y el retardo 4. Estas que están en amarillo son las autocorrelaciones parciales. Bueno, entonces, ahora el tema es cómo calcular los límites que me permiten decidir si alguna autocorrelación parcial es significativa o no. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en esta cápsula. Para ello, aplicaremos esta fórmula de aquí, muy sencilla. Bueno, entonces hagamos el cálculo desde el principio. Mira, aquí tengo yo ya la tabla vacía. Entonces, primero voy a traerme la autocorrelación parcial de retardo 1, de los cálculos que hice previamente aquí abajo, aquí arriba, perdón. Bien, luego para el retardo 2 sería este valor de menos 0.08, para el retardo 3 sería este valor de menos 0.41 y para el retardo 4 sería este valor de menos 0.61. Aquí están los cuatro valores de la autocorrelación parcial son los que me estoy trayendo a esta tabla. Bueno, y ahora calculemos el límite inferior con esta fórmula. Va a ser igual a 0 menos, voy a usar el signo de menos para el límite inferior, un valor de t. Bien, entonces va a ser t.inv, abrimos un paréntesis, ingresamos la probabilidad acumulada hasta el límite superior. Como quiero yo armar un intervalo de confianza del 95%, entonces quiere decir que voy a tener un 2.5% de alfa en el extremo derecho. Y por lo tanto, ese 2.5% se convierte en que el límite es una probabilidad acumulada de 0.975. Coma, con los grados de libertad, tenemos n-1 grados de libertad, como tenemos 20 datos, entonces los grados de libertad son solamente 19, n-1. Cierro paréntesis para calcular el valor de t y esto es lo que hay que dividir entre la raíz cuadrada del total de datos que tenemos, o sea, SQRT de 20. Cerramos paréntesis y oprimimos ENTER. Ahí está, ya tenemos el cálculo del límite inferior del retardo 1. Jalamos la fórmula para abajo y ya tenemos el cálculo de los límites inferiores para cada retardo. Como te había comentado, aquí ya no varía el límite, es el mismo para todos los retardos, entonces por eso podemos jalar la fórmula hacia abajo. Ahora, para el límite superior va a ser exactamente la misma fórmula, nada más que aquí el signo de menos se va a convertir en un signo de más. Entonces, copio la fórmula y la voy a pegar en la celda de acá. Ahí está. La pegué, le cambio el signo, en lugar de menos le pongo un más y oprimo ENTER. Ya tengo el cálculo del límite superior para el retardo 1, jalo la fórmula para todos los retardos, eso es todo. Ya tengo calculado el límite superior para todos los retardos y aquí se ve cómo se grafica. Bueno, pues eso sería todo, ya lo único que tendrías que hacer es graficar esta columna que se convierte en las barras azules de la gráfica, luego este límite inferior, que es esta línea punteada de abajo, este límite superior, que es esta línea punteada de arriba. Para saber cómo hacer la gráfica te recomiendo que veas la cápsula en la que hicimos la gráfica de la función de autocorrelación. La forma de armarla es exactamente la misma. Bueno, pues eso es todo, entonces aquí ya conclusión, la autocorrelación parcial de retardo 4 es la única significativa. Pero en las siguientes cápsulas, gracias por tu atención.